504 de la fundación de la villa de San Salvador de Bayamo. El próximo día 5 de noviembre estaremos arribando al nuevo aniversario de la segunda villa cubana, motivo por el cual estaremos hoy brindando importante información de cómo arriba el municipio capital provincial a este nuevo aniversario desde lo económico, lo social y también acercándonos a la historia y el compromiso que entraña para las nuevas generaciones de vallameses. Con tal motivo, contamos en el estudio con la presencia de la compañera Janaisi Capón Ápoles, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Bayamo. El compañero Samuel Calzada de Yundé, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. También contamos en el estudio con la presencia de Joandris Castro Osorio, secretario, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio de Bayamo y además Ludín Fonseca García, director de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Bayamo. En nuestro estudio, además, los compañeros que integran el Consejo de la Administración Municipal, el Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba, así como también directivos de las organizaciones políticas y de masas del municipio de Bayamo y los directores de las entidades del municipio de Bayamo. Usted, acompáñenos en esta revista especial. Justamente, para comenzar, hemos preparado un material que nos habla sobre las riquezas que guarda esta tierra, que seduce y que enamora a quienes la habitamos. Bayamo como mi adentro, de tus latidos, Bayamo. Para mí ser Bayamesa es, ante todo, un gran honor. Es un orgullo y a la vez un compromiso. El respirar el aire de Bayamés forma parte de mi vida y de mi servicio como sacerdote. Vivir en Bayamo es estar comprometido con la cultura de nuestra nación. Por lo tanto, me hace sentir orgullosa de hoy vivir, trabajar en esta ciudad y hacer de Bayamo un lugar mucho mejor. Quien conozca la historia de Bayamo, quien sepa de los sacrificios sin fin y del patriotismo rayando en la temeridad de cada generación que floreció y fructificó aquí desde su fundación, sabrá de la estirpe de la que estamos hechos los bayameses y el orgullo que sentimos de formar parte de esta tierra. Por toda la herencia, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también cultural. Soy heredero de las tradiciones de 500 años que tiene esta ciudad. Las tradiciones de lucha, tradiciones patrióticas, tradiciones cristianas, tradiciones amorosas. Esa herencia cultural, histórica y hermosísima de esta ciudad. Es estar comprometido con una serie de lazos familiares, lazos paternales, porque uno se va sintiendo también hijo de céspedes, en cierto modo. Desde la fe y la espiritualidad, esta ciudad con una alta tradición religiosa, muestra a un bayamés respetuoso, fiel, hospitalario. Yo he tenido el privilegio en los 19 años que estoy sirviendo aquí en Bayamo, de identificarme con esta realidad. Este es el Bayamo que heredamos las nuevas generaciones con un inestimable tesoro, haciéndonos dignos de él, honrándolo con nuestro amor y nuestro trabajo diario. Tengo la obligación, tengo el deber de continuar cultivando estas tradiciones, y este querer y este sentir por esta tierra. Defendamos lo nuestro, desde Bayamo, porque estamos defendiendo también la cultura de toda la patria. El pueblo bayamés dedicó históricamente su ideal a la independencia de Cuba, hecho que cobró vida en el espíritu de la revolución triunfante en 1959. Desde entonces aquí se dan la mano historia, tradición y cotidianidad. Somos personas sencillas, somos personas auténticas, genuinas. Como personas muy sociables, muy amables, muy conversadores. Gente muy cariñosa que hace de Bayamo un lugar mucho mejor. Ser bayamés en definitiva significa ser cubano, en una Cuba que apuesta hoy como siempre. Aniversario 504 de la Fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo. Gala de Entrega del Premio Bayamo. Jornada Mi Villa Mágica. Conferencias. Presentaciones de libros y teatrales. Inauguración de exposiciones. Conciertos y bailables. Aniversario 504 de la Fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo. Amada por quienes la habitan, la ciudad de tradición y de historia estará arribando el próximo día 5 de noviembre a su aniversario 504. Una tierra que además marcha con paso sólido desde lo económico y lo social y que por supuesto también se desarrolla. Vamos al diálogo con el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el compañero Samuel Calzada de Yundé. Para acercarnos en qué condiciones, desde lo económico, llega Bayamo a este nuevo aniversario, presidente. Gracias, Yunel. Bueno, en primer lugar, la buena tarde para todos los bayameses. Yo creo que vayamos, sobre todas las cosas, arriba de este 504 aniversario en nuestra ciudad con resultados económicos favorables. Resultados económicos favorables precisamente porque se enmarcan dentro de un grupo de indicadores importantes que hoy adquieren y se dimensionan de manera positiva. En primer lugar, yo creo que sería bueno hablar de las ventas netas de nuestro territorio. Hoy las ventas netas sobrepasan los niveles aspirados. Indudablemente hay un grupo de empresas importantes que han logrado que todas sus entidades administrativas sobrecumplan todos sus planes. Dentro de ellas tenemos al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Finanzas e Impresos, al Ministerio de la Construcción, al Ministerio de la Informática y de las Comunicaciones y otras empresas importantes del territorio que adquieren un peso vital dentro del desarrollo económico y social. Indudablemente también otro indicador que denota el alcance económico del territorio está relacionado con las producciones físicas. Las producciones físicas impactan directamente en el plato del Bayamé. De una manera o de otra han constituido durante todo este tiempo objeto de control por parte del Consejo de la Administración. Y para mencionar solamente algunas, diré por ejemplo que en el caso de la Ember, sobrecumple todas sus producciones físicas relacionadas con las producciones esencialmente de vinos y refrescos. En el caso de la industria láctea, que todos sabemos que en el territorio adquiere una importancia vital por el gran ajo y la gran ganadería que tenemos en el territorio. Nosotros consideramos que las producciones físicas, incluso en su evaluación para fin de año, se expresan de manera positiva. Los principales elementos que nos pueden condicionar están relacionados con el tema de la producción física de yogur natural que se ha visto afectada recientemente por el tema de los envases. El resto de las producciones de helado, queso, leche fluida, están a la altura de las exigencias actuales y pensamos que puedan tener en el futuro un comportamiento bastante considerable. En cuanto a porcino, que tiene una importancia capital porque nos pone en nuestras mesas el plato tradicional cubano que es la carne de cerdo. Nosotros tenemos que decir que cumple todas las aspiraciones y cumple todos los planes hasta la fecha. La industria cárnica también con la carne de cerdo deshuesada y la carne de cerdo en banda también cumple las expectativas. Y bueno, nosotros tenemos que decir, porque son elementos muy complejos, son elementos muy complejos y que tienen que ver necesariamente con la propia planificación que en cada empresa se haga. Nosotros tenemos que decir que la agropecuaria Bayamo incide también de manera positiva en un conjunto de indicadores físicos, como son por ejemplo las producciones de hortalizas, de frutas, de granos, de maíz, de la carne bufalina, la carne vacuna. Todas esas producciones se cumplen en el territorio, aunque tenemos que reconocer, porque se palpa en la vida actual de nuestra economía, algunos incumplimientos asociados a las producciones de viandas. Hoy estamos revisando el tema de conjunto con los compañeros de la agricultura para poder al fin del año tener los indicadores previstos en función de todos estos temas. La productividad del trabajo también crece de manera puntual. Esta productividad respalda un salario medio de la población en el orden de los 707 pesos por trabajador, lo que nos pone en una situación bastante favorable. También tenemos que decir que bueno, hoy los indicadores del superávit se alcanzan más de 79 millones de pesos de ingresos por encima de los gastos. Es decir, el superávit no es más que el equilibrio que debe lograrse entre los ingresos y los gastos. Esto quiere decir que de manera importante nuestras empresas tienen un nivel de utilidad bastante considerable. Solamente tenemos previsto al cierre del año que incumpla la empresa de acopio y producción del tabaco, que estamos de todas maneras brindándoles un asesoramiento desde el punto de vista metodológico y financiero para ver cómo podemos mejorar los resultados en función de ese sentido. En Bayamo se cumple con la circulación mercantil, se cumplen con los indicadores y pensamos que de seguir así para fin de año podamos disfrutar de las condiciones favorables que tenemos y que el desarrollo económico de nuestra sociedad vaya parejado también al desarrollo social. Qué bueno, muchísimas gracias. Presidente, usted también hacía hincapié en cuanto a las producciones del territorio, cuánto incide la empresa agropecuaria Bayamo, cuánto incide también la producción ganadera y dentro de ella, por supuesto, lo que corresponde a las producciones porcinas, que no solo inciden en los resultados del municipio, sino que también en los resultados de la provincia de Granma. Gracias, presidente, por esta primera parte en la que nos acerca a cómo llega Bayamo desde lo económico a este aniversario, el 504 de la fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo. Hablando de las producciones, hay que señalar que uno de los símbolos de la ciudad está también relacionado con la industria, en este caso, la industria láctea. Les propongo que veamos el siguiente material que nos acerca a la historia y a las tradiciones y a los resultados también de la industria láctea en Bayamo. Heroica, hermosa y legendaria, la ciudad de Bayamo, además de trascender como el escenario donde se agrisolaron los rasgos más genuinos de la identidad del cubano, es reconocida por la añeja tradición de sus coches, la hospitalidad y sencillez de su gente y también por la exquisitez de sus helados, considerados como uno de los mejores del país. El sabroso alimento, cuya variedad y calidad distinguen a la urbe, es elaborado en la empresa de productos lácteos de la localidad, la cual se ubica entre las más poderosas de su rama en Cuba y aunque ya está cercana a sus 90 años, vence las dificultades generadas por el envejecimiento tecnológico y mantiene sus ritmos productivos. Estamos distribuyendo alrededor de 1.500 galones de helado, de un plan de 1.200, que es lo que está planificado para el municipio de Bayamo, y la fábrica estuvo parada alrededor de 7 días, debido a un mantenimiento que tuvo que darle por el deterioro de las líneas, se cambiaron tuberías, se trabajó con el sistema de las bombas de amoníaco y hoy se encuentra trabajando sin ningún tipo de dificultad. Las delicias producidas en esta fábrica posibilitan el abastecimiento permanente en la remozada red de cremerías de la ciudad, así como la comercialización en puntos de venta móviles del demandado alimento. Bueno, yo he tenido la oportunidad de probar el helado de Holguín, el de Guantánamo, el de Santiago y por supuesto el de Bayamo. Y no sé si de todo el país el helado Bayamés es el mejor, pero creo que de Oriente sí puedo afirmarlo con conocimiento de causa, que si el helado Bayamés tiene una calidad distinta, es un helado distinto y es mucho mejor. Tiene buena calidad, está muy sabroso, está buena la calidad que tiene el helado. Sí, es muy rico y aquí en el lugar donde lo estamos tomando también es buena calidad, nos atienden bien y es muy rico el helado. El helado Bayamés está reconocido, realmente tiene su sello distintivo muy singular por su calidad, no desde ahora, sino de toda una época, desde que yo era niña era reconocido. Yo he visitado otros lugares y como Bayamo creo que no hay ninguno. Me encanta el helado de aquí de Bayamo. El helado de Bayamo es muy bueno y les propongo que vinieran, visitaran Bayamo y lo probaran para que vieran que sí está bueno. Porque si usted viene a Bayamo y no toma, aunque sea una de sus especialidades o mejor dicho uno de sus sabores de helado, realmente ha venido a Bayamo, pero ha venido por gusto. Bueno, les suelto a todos los cubanos que vengan a probar el ricolado de Bayamo. Es el mejor del país, he probado en otras provincias y no es tan delicioso como el de aquí. La amplia aceptación popular avala la calidad de ese producto por el que muchos apuestan a diario y que sin dudas forma parte de la identidad de la urbe. En Granma, Darelia Díaz Borrero, especial para la Mesa Redonda. Bien, muchísimas gracias a Darelia por este trabajo, presidente. Una de las tradiciones bayamesas, la producción del helado. Pero también aparejada a las producciones y a la industria y al desarrollo económico va el desarrollo social. Bayamo ha crecido, Bayamo se desarrolla y esto tiene que ver también con un impulso en las acciones y las obras que están relacionadas con la sociedad, con la gente que ha venido a vivir a Bayamo y con los bayameses de Pura Cepa. ¿Qué se ha hecho y cómo desde este sentido llegamos al nuevo aniversario? Sí, Yonel, ha sido un año, nosotros pudiéramos decir que extraordinario, desde el punto de vista de la construcción de obras. Y desde el apoyo del financiamiento que se expresa en los presupuestos de las unidades presupuestadas, desde el apoyo que las empresas provinciales, municipales han puesto sobre el tema y sobre todas las cosas con el empleo del 1% que todas las empresas del territorio aportan al Consejo de la Administración, nosotros hemos consolidado un plan de obras importante en el territorio que no solamente ha estado dirigido a la construcción. Yo creo que este año, sobre todas las cosas, se ha diseñado una estrategia mucho más coherente en función de un desarrollo más armónico. Por eso estamos instrumentando incluso desde las posiciones de la transformación del sistema de iluminación de la ciudad como un elemento que nos distinga y que precisamente le permite al ciudadano Bayamén disfrutar de un grupo de elementos y de figuras que normalmente en la vida diusna no se pueden apreciar. Por eso hemos fortalecido el alumbrado inteligente de la ciudad. Hoy el paseo General García es una muestra de ello, con la iluminación de todo el sistema escultórico que tenemos en los alrededores. Hay ubicadas en varios lugares del centro histórico y de la ciudad en sentido general, varias lámparas y figuras que denotan nuestra cultura, nuestra tradición. Yo creo que es importante incluso que la población conozca que toda la carretera central, desde las Américas hasta la salida de Santiago de Cuba, va a ser objeto de un cambio de transformación, no solamente desde el punto de vista constructivo, sino también desde la presentación luminosa que cada una de las empresas y cada uno de los carteles nuestros irán fortaleciendo. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar en la parada del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en las paradas ubicadas cerca de la galletera El Salín, que vamos tributando a ese espíritu. A ese espíritu también se le anexa, por ejemplo, en el Café Serrano. Es una muestra de cómo nosotros hemos podido consolidar en una sola idea dos conceptos fundamentales, que es la construcción, al mismo tiempo que armonice con proyectos de iluminación que garanticen una presentación distinta de la imagen de nuestras instituciones. Yo creo que es importante y vital que nosotros sigamos consolidando este tema. Desde el punto de vista constructivo, se ha caracterizado lo fundamental por hacerlas coincidir también, las construcciones con la calidad de los servicios, con la prestación de los servicios. Este año, como dije, ha sido fuerte en el proceso de construcción. Podemos mencionar un grupo importante de obras en el sector de la gastronomía, por ejemplo. Hicimos todo este gran proceso, comenzó con la construcción y reparación del viajero, que funciona a las 24 horas. Fue, desde el punto de vista arquitectónico, todo un reto. Transformar al viajero por el lugar donde está, por los servicios que presta. Y yo creo que hoy está a la altura del ciudadano Bayamés. Pero ahí, en esa misma carretera central, podemos ver la cremería El Amanecer. También se transformó de manera puntual. Es decir, que las políticas han estado dirigidas a potenciar esa calidad de los servicios. Hablando del tema de las cremerías, por ejemplo, también podemos ilustrar la cremería La Luz, que también ha sufrido un grupo importante de transformaciones, y la cremería que está ubicada en el boulevard. Es decir, lo que todos conocemos, nuestro centro histórico, como un lugar de frecuente visita por parte de nuestros niños y jóvenes. También la Casa del Queso ha sido una de las muestras más importantes que hemos estado desarrollando. El café express que se brindan en los servicios que puntualmente hemos estado desarrollando en algunas instituciones del paseo, y que sin lugar a dudas va a potenciar un grupo de obras importantes. En este sentido, presidente, destacar también el hecho de contar con el restaurante La Cubana en la carretera central, un restaurante de lujo, de primer nivel, y al que se le han acoplado también el uso de las nuevas tecnologías, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la informática y las comunicaciones. Ahora bien, si en Vallamos ha estado trabajando desde el desarrollo de obras grandes, también se ha ido a lo pequeño. Y un impacto muy positivo ha tenido en las comunidades del territorio la creación de fondas, que en un momento, vayamos solo, tenía cinco fondas, y después de haber sido afectados por el huracán, pues se decidió que se incrementaran el número de fondas en el territorio. Esto ha tenido un impacto tremendo dentro de la sociedad. Otro impacto también lo ha tenido la Feria de los Barrios los sábados, así como otras acciones desde el punto de vista comunitario para llevarle el servicio a los pobladores ahí cerca de su casa. ¿Cómo también se está trabajando en Vallamos para impulsar y para que sea sostenible cada una de estas acciones? Así mismo. Comentábamos al inicio que los servicios gastronómicos se han visto fuertemente atendidos por la dirección de la gastronomía en el municipio y la provincia. Nosotros tenemos que decir, como bien comenta, que no solamente nos hemos dedicado a lo grande, es decir, la Cubana es un ejemplo de la excelencia con que se ha trabajado, la presa que en estos momentos está en reparación, y la ampliación de los servicios en el Bar Pedrito. También ahora está prevista la reparación del 1513 y de un grupo de instituciones importante, que poco a poco le iremos llegando, pero sin lugar a dudas lo que más ha impactado, independientemente de que sea mucho más pequeño, que sea mucho más sencillo incluso en su proceso, es sin lugar a dudas la Fonda. La Fonda porque vienen a dar solución a un grupo de aspiraciones puntuales que la población necesita en un momento determinado, y es precisamente en esa dirección donde hemos tratado de fortalecer nuestros servicios. Hoy vayamos cuenta con más de 35 fondas, con más de 10 puntos de venta de pollo, incluso para la fecha del 4 de noviembre pensamos inaugurar cuatro nuevas fondas en el territorio, que nos van a dar la posibilidad de que la población adquiera esos productos a precios más módicos, a precios asequibles. Estamos hablando de las ofertas sencillas, tan sencillas y baratas como un plato de frijoles con arroz, con una vianda y una croqueta, con valor que no exceda incluso el 1,90 centavos. Yo creo que eso es importante, que la población lo conozca. Además tengo que decir que la población lo ha disfrutado. Hemos puesto esa Fonda al servicio de la población, pero controladas también por las instituciones que la población tiene diseñadas para eso, que son los consejos populares. En una visita, y es bueno que lo destaquemos, en una visita que hicimos a varias fondas en Bayamo, por ejemplo, estuvimos en la del reparto del Valle, y allí el administrador nos explicaba que un sábado ha tenido la venta de más de 500 raciones de almuerzo. Un sábado, más de 500 raciones de almuerzo. Estamos hablando de que alrededor de 500 personas en el Valle almorzaron ese día con lo que se vendió allí en la fonda. Y eso habla del impacto de acercarse también al bolsillo de la gente y a las necesidades que tienen las personas. Otro aspecto en el que quisiera que abundara, presidente, es en la feria de los barrios, porque para hacer feria en los barrios tenemos que tener producción de alimentos. Y quisiera primero que me hablara de la feria en los barrios para después conocer detalles de cómo se proyecta Bayamo para incrementar la producción de alimentos. Es importante. Las ferias en Bayamo tenían una tradición creada desde hace varios años atrás, que estaban dirigidas fundamentalmente a potenciar el Chapuzón como el centro ferial más importante. Nosotros tenemos que decir que, bueno, hemos diseñado un grupo de acciones porque se nos escapaban importantes producciones del territorio. No nos pesa para nada que todo el resto de la población de las provincias anexas vengan al territorio y puedan satisfacer sus necesidades. Pero diseñamos un sistema que le permitiera mucho más a nuestro propio pueblo disfrutar un poco más de las ofertas. Por eso diseñamos en el seno de nuestra ciudad, en 10 lugares concretos, el punto de realización de esta feria, que ha sido maravillosa. Las personas la han acogido bien. Hemos tratado también de la cantidad de recursos en función de las producciones físicas que tenemos, hacer distribuciones equitativas. Allí llevamos las carnes de cerdo, llevamos las producciones de viandas, llevamos las producciones de la empresa Latia, del cárnico, bueno, en sentido general, todos los elementos que tienen que ver con eso. Y precisamente es resultado del proceso de producción de alimentos al cual refería, que no solamente es de la agricultura. En este proceso interviene un grupo importante de empresas. Ahorita nos hablaba de las producciones físicas de la empresa alimentaria en el territorio, que está relacionado con la producción de bizcochos, galletas dulces, galletas saladas, y un grupo, los barquillos, los sorbetos, que son también alimentos que nuestra población disfruta. Pero sin lugar a dudas, lo más importante que está relacionado con las producciones de la empresa agropecuaria Bayamo, porque impactan directamente en nuestra población. Y nosotros tenemos que decir que nos estamos preparando, estamos inmersos en la campaña de frío, una campaña de siembra muy fuerte. Bayamo tenía previsto en esta campaña de frío alrededor de 3.000 hectáreas para sembrar los diferentes cultivos. Como resultado del proceso político convocado por el partido, instrumentado por el llamamiento de nuestro general de ejército, Raúl Castro, incrementamos en 2.000 hectáreas más la cantidad de hectáreas que tenemos fijadas para el mes de febrero, al culminar la campaña de frío, poder mostrar indicadores favorables. Es innegable que si no sembramos, no podremos obtener. Por eso hemos logrado la creación de polos productivos. Tenemos el polo productivo cautillo bejuquero, que indudablemente se van a incrementar las producciones. Hay que esperar, hay que esperar en primer lugar terminar la siembra para después poder cosechar. Y estos elementos van a estar presentes en toda nuestra población, incluso de manera puntual, y que tiene que ver la producción de alimentos, no puede estar ajena a los procesos constructivos. Por eso hemos desarrollado una política de la creación de mercados integrales en el municipio. Es decir, ya el mercado Jesús Menéndez no era el mercado tradicional que hace un tiempo atrás teníamos. El mercado de la redonda no es el mismo mercado, así como el Luis Ramírez López. Allí hemos hecho confluir, ya no le llamamos mercados agropecuarios, son mercados integrales, porque hemos logrado que incluso un grupo de empresas que prestan un grupo importante de servicios lo hagan dentro del propio mercado, como es los puntos de venta de CIME, es decir, las ventas individuales en moneda nacional que están inmersas en ese mismo proceso. Las propias fondas que están en esos propios mercados para satisfacer las necesidades puntuales de la población. Hemos logrado incluso en el mercado Jesús Menéndez que un grupo de carretilleros que hace un tiempo atrás ejercían esa actividad, pasen a ser concurrentes y vendan allí en puntos de venta dignificados todas las producciones que como encargo social ellos también tienen la responsabilidad de poner. Y bueno, un grupo de servicios que están en función de la población, como los propios mercados ideales y las ventas a través del comercio y la gastronomía unidos a actividades recreativas que garantiza el INDER, la Dirección de Cultura y que indudablemente van a elevar la calidad de vida de nuestra población. Sin duda, con todo este desarrollo social y el resto de las acciones que tienen lugar en el municipio de Bayamo hacen que los pobladores de la segunda vía fundada en Cuba sientan orgullo de vivir aquí y además tengan también ese orgullo orgullo que va mucho más allá de solo el hecho de vivir sino de nacer en la segunda vía fundada en Cuba en una tierra de tanta historia y de tanta tradición. Vamos a continuar con las siguientes entrevistas ¿Cómo piensan los bayameses y cómo ven a su ciudad? Me siento orgullosa de pertenecer a esta ciudad y pienso que todo cubano debería sentir ese mismo orgullo porque de más está decir por conocimiento de todos los que aquí habitamos y de todos los que conforman esta nación que aquí fue donde por primera vez comenzó la lucha por la independencia es decir, desde la propia creación de un comité revolucionario se cantó por vez primera el himno de Bayamo la bayamesa o himno nacional. Bayamesa significa ser patriota de esta patria y se iniciaron las luchas por la independencia de este país donde la gente prefirió encender la ciudad para defenderse, para ir para los campos para mí Bayamo es como un estante, un anaquel lleno de atributos, de atributos gloriosos de atributos sociales, de atributos históricos que tanto atesora, que se convierte en una villa mágica Bueno mira, para mí es un honor ser Bayamés porque Bayamo es una ciudad cultural pero es una ciudad rebelde y los bayameses tienen también un sentimiento de solidaridad de patria muy grande por todo lo que caracteriza al Bayamés defensor de nuestra revolución de nuestro proceso revolucionario Ser Bayamés es tener la sangre caliente no es hermoso ser Bayamés por los coches, por el paseo en coche el paseo aquí en el pueblo, en el parque en el lino, nuestro himno nacional Es una ciudad súper bella súper bella, atrayente que imanta a aquellas personas que vienen por primera vez que se sienten como que ilusionadas porque al escuchar el criterio el voto de cada Bayamés encumbrando todo cuanto se sabe de esta ciudad a veces las personas que nos visitan no creen tantas cosas tantas y tantas cosas como una ciudad puede atesorar tanto y tanto y se quedan como estupefactos y piden a veces que les repitamos uno que otro pasaje que sabemos que sucedió aquí en Bayamés que sabemos que parió Bayamés Muchas personas que vienen de otras provincias dicen que la mujer bayamesa se distingue del resto de las mujeres de nuestro país ¿Cómo no? Eso es lo más precioso que hay en la patria Yo creo que sí Bayamés se distingue por eso todo el mundo que viene a Bayamés Yo he vivido en varias provincias pero la gente habla mucho de las mujeres bayamesas son muy elegantes Y lo que tratamos es de buscar que cada día sea más bella de tratar de conservar algunas tradiciones que tenemos Para mí Bayamo por su historia por su gente porque ya yo me acostumbré a ella a sus calles ¿Me entiendes? a la cultura bayamesa El hecho de que en Bayamo exista un paseo tan bello tan moderno El paseo que tiene este artes que se puede también ver el arte de la ciudad como tal de sus artistas Es una ciudad monumento porque también hay historia una historia muy grande es una de las cunas de la revolución de la nacionalidad cubana Me siento orgullosa por eso Con la idiosincrasia del Bayamés Ahí está incluido todo Ahí está la cultura El arraigo que tiene cada Bayamés Ahí está todo No puedo diferenciar o preferir una sobre la otra porque todas son un conjunto que integra lo que es este pueblo Precisamente porque parte de su cultura es su historia ¿Me entiendes? Ser Bayamés es para mí lo máximo Yo me quedo en Bayamo Aniversario 504 de la Fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo Gala de entrega del Premio Bayamo Jornada Mi Villa Mágica Conferencias Presentaciones de libros y teatrales Inauguración de exposiciones Conciertos y bailables Aniversario 504 de la Fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo Bueno, Bayamo es una de las ciudades a las que muchos compositores le han dedicado sus musas Precisamente Bayamo por su tradición por su historia es motivo también para elevar la autoestima y para que el clima sociopolítico de los pobladores de esta tierra pues esté a la altura de un momento como el que vive hoy nuestro país pero como lo valora la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la capital de la provincia de Bayamo Bueno, buenas tardes a los que están presentes aquí en el estudio y al pueblo de Bayamo Bayamo indudablemente con lo que ha referido el compañero Samuel llega a su más de 500 años de historia con una ciudad muy transformada renovada pero también una ciudad que aunque ya tiene más de 500 años muy juvenil yo creo que eso hay que reconocerlo no hay un sector del municipio hoy Bayamo que no haya tenido el impacto de toda la transformación que hoy se ha pedido por la máxima dirección del Partido Engrama pero también del país yo creo que también ha sido también el acompañamiento de las autoridades provinciales que han contribuido además con el esfuerzo de todo el pueblo de Bayamo y los factores en que hoy Bayamo luzca su mejor esgala hoy también llegamos un 504 aniversario con muchas obras que todas han impactado de manera creciente en el pueblo de Bayamo hay que reconocer que la recién culminada cubanía en su 23 edición nos llenó de júbilo no solo por las personalidades que estuvieron con nosotros la participación del Ministro de Cultura Miguel Barnet sino también porque dejó un grupo de huellas también en el pueblo de Bayamo hoy tenemos una galería virtual que para beneplacio de todos podemos acudir a ella y compartir en un grupo de actividades culturales que también enriquecen la espiritualidad y la vida nocturna que hoy en Bayamo una de las cosas que también hemos defendido está el Centro Provincial del Libro con una renovación amplia tenemos también la emisora Radio Ciudad Monumento la emisora Radio Ciudad Monumento empezó a transmitir después de mucho esfuerzo y dedicación un estudio propio y eso también va a ganar en identidad al Bayamo yo creo que también las actividades que hoy se están desarrollando en el sector de la cultura del INDER también apropia al Bayamé de un grupo de valores que va más allá de la idiosincrasia sino también de la conformación de actitudes ante determinadas situaciones de la vida y tiene que ver también con fortalecer el trabajo comunitario y demás aquí secretaria quisiera que nos detuviéramos un momento usted mencionaba el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación el INDER en Bayamo tiene una estrategia muy bien diseñada muy bien pensada que se denomina Bayamo por Más con tres etapas bien estratégicas y en la que por ejemplo hablando del trabajo comunitario el Consejo Popular de Siboney mereció la sede de las actividades por el 19 de noviembre y hay toda una emulación enmarcada en esas tres etapas y esto habla de identidad habla también de elevar los resultados y habla del sentido de pertenencia de los trabajadores de un sector que también en Bayamo es mayoría como el INDER nosotros con el INDER en las últimas semanas y meses hemos estado veniendo trabajando para elevar el nivel de participación no solamente de niños y jóvenes sino también ampliar todas las edades en cuanto a la concurrencia de actividades que tengan que ver con la calidad de vida y digo también los círculos de abuelos que hay en Bayamo una recuperación a partir de un grupo de situaciones que teníamos y que hoy el INDER ha estado recuperando también los combinados deportivos Bayamo tiene 13 combinados deportivos y tenemos que reconocer que ese también en uno de los lugares instituciones que hoy también estamos atendiendo diferenciadamente porque tenemos que llevar a la base de la comunidad toda la parte de que tenga que ver cómo mejorar la participación de las personas en el deporte la actividad física yo creo que también la etapa de trabajo que hoy vayamos al igual que el resto de la provincia la etapa de trabajo Gran Matriunfa ha sido asumida por el Bayamés como propia y también eso ha permitido que todos los compañeros que hoy estamos aquí presentes y los que no están porque sería muy grande todo lo que digamos también han formado parte de este equipo de trabajo que todos los días está haciendo por el pueblo Bayamés ha asumido como suya que somos herederos de un pueblo lleno de historia pero que tenemos que hacer historia y todavía nos falta mucho que por hacer en el tema de la espiritualidad y la conformación de un grupo de acciones que permita integrar el trabajo del Bayamés yo creo que también los triunfos del equipo de pelota del equipo Granma que ayer también dio muestra de valentía de perseverancia también está involucrado en el papel del Bayamés en cómo seguir haciendo por la victoria yo creo que también todo lo que decía Samuel de acercar al pueblo a las comunidades los servicios eso también va a permitir que hoy el pueblo de Bayamés sienta distinto la atención que se le da a diferentes comunidades no podemos ver nada más a fondo desde el punto de vista de acercamiento porque mejora la economía o porque desde el punto de vista económico favorece sino también porque eso permite desde el punto de vista social también llegar a un grupo de familia que desde el punto de vista social no tienen un nivel adquisitivo alto y también eso beneficia pero tenemos también puntos de pollo frito es decir que no solo la familia un día puede comer lo que esté en la funda sino también ese día mejorar su plato fuerte y también ayudar yo creo que hay un grupo de programas en el territorio como el programa de subsidios que no podemos dejar de mencionar hoy una cifra alta de familia en todos los consejos populares principalmente en la zona norte ha sido beneficiada con el programa de subsidios y eso no solamente eleva la calidad de vida de una familia sino también impacte en la comunidad y yo creo que eso también tenemos que mencionarlo yo creo que también la jornada la cubanía desde el punto de vista conceptual no solamente permite al Bayamé participar en un grupo de eventos y conocer qué está pasando desde el punto de vista cultural sino también seguir descubriendo nuestras raíces y también seguir defendiendo los valores en los que hoy creemos aquí secretaria usted habla del clima sociopolítico y de cuánto incide en la espiritualidad de los bayameses el hecho del crecimiento social y también en la espiritualidad desde lo cultural y es también un momento muy favorable justo cuando nos acercamos en medio de todo un proceso eleccionario que se desarrolla en el país a la fecha del 26 de noviembre cuando se realizarán las elecciones de los delegados de las asambleas municipales del poder popular no vayamos termina un proceso de nominación bueno una primera etapa en la que la encontramos con resultados muy favorables tenemos que reconocer que eso también ha sido por la participación y la integración de todos los factores del territorio no creo que solamente desde el punto de vista administrativo eso se hubiera logrado sino también desde el punto de vista de la unidad también de los comités de defensa de la revolución la federación de mujeres cubanas la ANA que también ha estado con nosotros unidos en este trabajo la asociación de combatientes de la revolución cubana que también ha tenido una participación activa por lo que representan también desde el punto de vista moral y también desde lo que representan por su historia y también la unión de jóvenes comunistas o en el territorio la unidad de acción de la central de tabla de cuba también han estado hemos trabajado muy integral el tema de la atención al proceso de nominación junto con la parte administrativa yo creo que eso ha permitido que en vayamos haya terminado un proceso de nominación en todas las comunidades favorables con un reconocimiento también de estabilidad que también nos ha permitido utilizar ya esta parte del tiempo no solo en continuar la preparación de las autoridades electorales sino también de cómo seguir desde el punto de vista de nosotros comunitarios apoyando a las comunidades que permitan una mayor participación de las personas en tan importante proceso yo creo que el 26 de noviembre va a ser un día histórico para el pueblo de Bayama es muy cerca de conmemorar el primer aniversario de la muerte de nuestro comandante en jefe yo creo que no hay mejor homenaje y creo que apoyo a nuestro proceso revolucionario que participar en el proceso electoral y de verdad demostrar que el proceso socialista cubano es firme y sostenible yo creo que eso también va a contribuir a seguir defendiendo los valores de nuestro proceso revolucionario y también de seguir defendiendo las raíces que hemos conformado a lo largo de más de 500 años de historia el pueblo de Bayamo a propósito de los más de 500 años de historia Bayamo la segunda villa fundada en Cuba la ciudad donde los bayameses prefirieron quemarla antes de que cayera en manos de los españoles la ciudad que además asaltó la historia aquel 26 de julio de 1953 la tierra que fue asaltada además su planta móvil por Camilo Cienfuegos Bayamo una ciudad de tanta historia donde Fidel le habló a sus pobladores el 2 de enero de 1959 y desde allá hasta acá cuánta historia ha habido pero para hablarnos de cómo las nuevas generaciones y los actuales bayameses le damos continuidad a ese legado histórico lo estaremos haciendo después de la pausa aniversario 504 de la fundación de la villa de san salvador de bayamo gala de entrega del premio bayamo como los bayameses enriquecen 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 la historia de esta ciudad los detalles con Ludin Fonseca director de la oficina del historiador de la ciudad de bayamo Buenas tardes y unir a ti a todos los televidentes bueno cuando estamos próximos a conmemorar el aniversario 504 y próximo aniversario 505 es importante señalar cuestiones que tienen que ver con la identidad del bayamés no solamente en el pasado sino también como se proyecta en el futuro porque tenemos que decir que la identidad del bayamés no se quedó en el siglo XIX en gran medida cuando hablamos de los grandes aportes de nuestra sociedad hablamos del siglo XIX porque ciertamente son acontecimientos que opacan a muchos otros procesos pero te pongo un ejemplo el próximo año nuestra ciudad estará celebrando más de 15 aniversarios cerrados importantes no solamente en el ámbito local sino también en el ámbito nacional y creo que comenzamos el año con el bicentenario de Perucho Figueredo tenemos el aniversario 85 del sovie de Mabay después viene el sexicentenario del inicio de la guerra de independencia la instrumentación del himno y terminamos el año con el sexicentenario de la firma del decreto de la abolición de la esclavitud por Carlos Manuel de Cépedes o sea que los bayameses nos tenemos que sentir orgullosos de eso pero también tenemos que estar conscientes de que lo que se ha avanzado en nuestra ciudad tenemos que cuidarlo se ha hablado de obras y se han hecho restauraciones importantes se hablaba de la biblioteca de la galería virtual bueno ese es un inmueble de alto valor patrimonial se restauró la casa de la nacionalidad que es una casa que sobrevivió a la quema de 1869 o sea que son un conjunto de obras que se están haciendo que los bayameses lo primero que tenemos que hacer es interiorizar que hay que proteger y que hay que cuidar esas obras en primer lugar porque son obras que tienen un alto valor patrimonial pero en segundo que su restauración también costó una buena cantidad de dinero porque todos los procesos de restauración son costosos o sea que para cerrar de la idea te diría que los bayameses nos sentimos orgullosos de la historia del siglo XIX pero también los bayameses nos sentimos orgullosos de la historia que estamos construyendo en este momento bien gracias a Ludin Fonseca director de la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo pero la joven generación tiene también en sus manos un peso importante porque es la continuidad de la historia es la continuidad también de un proceso social que ha costado muchísima sangre que ha costado muchísimo sacrificio como se trabaja desde las nuevas generaciones para darle continuidad a un proceso de historia y a un proceso transformador por el desarrollo de una ciudad tan antigua Buenas tardes a usted a los compañeros que nos acompañan en el estudio y a los bayameses y granmenses también la juventud bayamesa yo creo que ha estado no solamente somos el futuro sino el presente porque en cada una de las cuestiones que el presidente ha hablado en esta revista la primera secretaria del partido los jóvenes bayameses hemos estado ahí en cada una de las obras sociales en los trabajos productivos ya sea en la siembra de caña o en el polo productivo cautillo hemos estado ahí en cada una de las tareas movilizando jóvenes para trabajos productivos hoy los estudiantes que tenemos en las escuelas del campo están haciendo historia es por eso que no podemos hablar de un futuro sino del presente de cada una de las acciones que hace la juventud en sentido general nosotros desde los propios movimientos el sistema influencia no solamente la juventud como organización de vanguardia sino la FEN la FEU los pioneros los movimientos juveniles hemos estado desarrollando un grupo de actividades que nos permiten de verdad estar acompañando al gobierno y la secretaria hablaba de la integración de todos los factores y eso nos ha permitido que hoy vayamos también tenga mayores resultados en el orden económico y social los jóvenes hemos estado también a lo largo de la historia nosotros no tuvimos la posibilidad de estar en el Granma en el Moncada en la Sierra pero sí en la cotidianeidad de todos los días y creo y considero que lo que nos toca es hacer bien cada uno en el puesto de trabajo que estamos hoy de verdad de trabajar de esa historia de la que hablaba de llevarla en la sangre de defender esos conceptos de hacer todos los días bien por el pueblo creo que es lo que nos toca a la juventud de defender esas raíces esa identidad que tenemos los bayameses de defenderla pero de verdad con conciencia de verdad con valores patrióticos valores morales éticos que nos permitan defender la Cuba que hoy tenemos y que los jóvenes vamos a seguir de verdad no vamos a defraudar lo que hemos construido con muchos esfuerzos durante muchos años por los siglos de los siglos y vamos a estar ahí han estado presentes los jóvenes en cada una de estas obras en las que hablaba el presidente de la asamblea municipal del poder popular y también la secretaria del partido en nuestra provincia el presidente hablaba de cómo también se ha estado trabajando en elevar la producción porcina a partir de lo que incide este plato en la cocina en cada uno de nuestros hogares y es que Bayamo también dentro de sus tradiciones tiene mucho que ver con la culinaria veamos el siguiente trabajo de Susel Domínguez Bayamo es un destino turístico con atractivos únicos en la mayor de las Antillas el arraigo de su historia cultura y tradiciones la convierten en una ciudad que cada vez cautiva más visitantes el día le ha hecho un recorrido por el centro de la ciudad por el centro histórico y visitaron la plaza de la revolución la parte del paseo las tiendas un grupo tradicional le ha tocado el cha-cha-cha y otras músicas tradicionales ha estado recorriendo también el parque de los coches vio este restaurante que le resultó simpático y ha venido aquí a vivir la experiencia que le ha encantado sobre todo el recipiente de la miel dice que nunca antes lo había visto nunca había visto ese tipo de recipiente para miel y que el ajiaco le ha gustado mucho que es muy bueno el ajiaco y que le gusta mucho la ambientación del lugar Alemania, Canadá, Francia y otros países europeos se ratifican cada año como mercados principales y uno de los principales atractivos de Bayamo es su gastronomía Bayamo es un verdadero catauro de platos de aquí está las ciruelas borrachas que tiene más de 100 años de tradición al igual que el bollo prieto el ahogagato la rosquita la rosca blanda los mata hambres que decir del ajiaco bayamés es decir Bayamo da una aportación debido a su tradición ganadera de dulces a bases de leche la montaña le aporta todas las frutas exóticas y tropicales y además disfruta mucho de los peces del río tanto del mar como del río este es el hotel Royalton de Bayamo otro de los atractivos de la ciudad monumento nacional esta instalación perteneciente al grupo hotelero Isla Azul es una de las más vendidas del oriente cubano marca E por sus encantos y atributos arquitectónicos y patrimoniales el Royalton es sitio de excelencia para la estancia del turismo internacional en la segunda villa cubana la atención personalizada al cliente y exquisitos platos criollos avalan un índice de satisfacción del cliente de más del 98% la buena acogida del sector no estatal en la industria del ocio también beneficia el arribo de extranjeros a esta porción suroriental pero también nuestro producto turístico goza de gran aceptación entre nacionales reportándose Cuba como el segundo emisor de visitantes por estas y muchas razones si usted viaja por Cuba le invito a que escoja Bayamo como destino turístico bien muchísimas gracias a Susel Domínguez por este trabajo para nuestra mesa redonda especial programa informativo que se ha estado dedicando al aniversario 504 de la fundación de la vía de San Salvador de Bayamo presidente para la jornada que se dedica al aniversario de la ciudad habrá diferentes actividades culturales y recreativas para la población sí y sería imposible enumerar la cantidad de actividades que tenemos previstas a realizar yo creo resumo diciendo que las actividades están previstas para todos los públicos para todos los escenarios y van desde bailables en las áreas que tenemos diseñadas para estas ocasiones como encuentros científicos presentaciones de libros vamos a desarrollar el sábado una gala cultural en homenaje a la ciudad y muy importante el día 5 va a sesionar la asamblea solemne en el teatro de Bayamo donde vamos a homenajear por decirlo de alguna manera a reconocer a un grupo de trabajadores que se han esforzado a lo largo de toda esta etapa de trabajo en función del desarrollo económico político y social de nuestro Bayamo que bueno muchísimas gracias presidente secretaria quisiéramos que antes de concluir el programa por supuesto hiciera llegar el mensaje al pueblo del municipio de Bayamo Bayamo arribando a su aniversario 504 próximamente recuerdo en un momento de su intervención usted hablaba de que los logros del municipio se han logrado con el acompañamiento de las autoridades del poder popular y el partido en la provincia de Granma y quiero agradecer la presencia en el estudio del compañero Wilber Jerez Milanes miembro del buro provincial del partido comunista de Cuba en Granma esto habla también del apoyo y del acompañamiento que ha tenido Bayamo de las autoridades de la provincia de Granma vamos al mensaje al pueblo Bayamés bueno yo a nombre de todo el buro del partido el consejo de la administración directores administrativos felicitar al pueblo de Bayamo por el 504 aniversario creo que sin el pueblo de Bayamo no seríamos los que somos sin el pueblo de Bayamo no podríamos hoy hablar de victorias ni de logros porque ellos han sido los principales protagonistas de todo lo que hemos hecho hasta hoy hasta donde hemos llegado ha sido por el actuar por la participación y por todo lo que ha hecho el pueblo de Bayamo a lo largo de todos estos más de 504 años de historia y también por lo que nos falta por hacer yo felicitarlos a todos en nombre de todos los presentes y que nos sigan acompañando en el combate para lograr realmente victoria porque para solamente lograr que Granma triunfe también Bayamo tiene que triunfar y para eso contamos con el pueblo de Bayamo Muchísimas gracias quiero agradecer la presencia en nuestro estudio de la compañera Yanaysi Capón Ápoles primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Bayamo el compañero Samuel Calzada de Yundé presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular así como Yoandri Castro secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en nuestra provincia de Granma y Ludín Fonseca director de la oficina del historiador en Bayamo así como también la presencia de los miembros del Buró Municipal del Partido el Consejo de la Administración y los directores de entidades en este territorio así como los máximos dirigentes de las organizaciones políticas y de masas en Bayamo el próximo día 5 de noviembre esta ciudad de coches bañada por un río la ciudad de historia y de tradición estará arribando a su aniversario 504 este es el momento de cuidarla de mimarla de atenderla y de que todos juntos ustedes y nosotros sigamos haciendo por su desarrollo que es también el nuestro muchísimas gracias ingresos murió y de que todos asistencia que nos vemos en el momento en el momento se desee que nos vemos Después de tantos años esperando Un nuevo amanecer que cuando está Se llena mi jardín de mariposas Al hacerse la luz sobre esta villa Se encienden los colores de las rosas Comienza a renacer la maravilla